Vamos a detenernos en el paraje natural Acantilados de Maro Cerro Gordo. La playa nudista de Cantarriján, la más cercana a la herradura, tiene acceso por carretera y puede llegar abajo con una zona grande de aparcamiento y servicio de cafetería y comidas. La carretera, una vez atravesada la playa, continúa para poder ver las vistas más interesantes en las inmediaciones del Cerro Gordo, que es el extremo oeste de la herradura y que atraviesa un túnel de la carretera de Almería. Y la cala o playa del Cañuelo, que es la más grande de este trozo de costa y que tiene acceso por camino, pero está prohibido circular en vehículo, con lo cual hay que bajar aproximadamente dos kilómetros andando. Abajo hay cafetería y a pesar del mes de diciembre, la bajada invita a un baño, para el sudor que la subida va a provocar, pero merece la pena esta playa. Es muy bonita. ¡Suscríbete al canal! Y por último, la cala del pino, cuya vista vemos desde arriba, pequeña y coqueta, con una bajada de parecido camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!